Oh, que bonito está este carro, me gusta Diego, me caí Oh, que pasó aquí, un accidente, wow, voy a llamar a la ambulancia Si, necesito una ambulancia, por favor, necesito una ambulancia Atornito acaba de tener un accidente en su carro, por favor, una ambulancia Oh, ahí viene la ambulancia Wow Hola, ¿cómo está enfermera? Bien Bien, Atornito tuvo un accidente Yo le ayudo, yo le ayudo, póngalo ahí Vamos, vamos, llevémoslo al hospital Llevémoslo al hospital Vamos, vamos al hospital, vamos Vamos al hospital Aquí está el hospital Ah, aquí está el hospital Ah, aquí está el hospital Ah, aquí Ok, y esta es mi casa Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está el herido? ¿Dónde está? ¿Dónde está doctora Olivia? Aquí Sí ¿Qué le pasó? Ahí déjalo en la camilla, déjalo en la camilla, vamos a atenderlo aquí ¿Qué le pasó? Ah ¿Qué le pasó a Atornito? ¿Qué le pasó a Atornito? Pues yo pillé hasta tu carro ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Atornito? Un accidente en tu carro ¿En su carro? Sí Vamos a ver Y todavía un sticker Wow, ¿Qué le pasó? Doctora Olivia, ¿Qué tiene a Atornito? ¿Está bien? Sí ¿Sí? Sí Ok ¿Ya lo podemos dar de alta? Sí Ok Ok, llévenlo de vuelta, llévenlo de vuelta Llévenlo en la ambulancia Vamos a ir a dejarlo donde está su carro ¿Por qué? Wow Wow Ah, ya me siento mejor Ah, me duele poco la cabeza Ah ¿Por qué? Ah, gracias niños por acompañarme en esta aventura Ah, ¿A qué? Ah, me caí, me lastimé Pero Y gracias a la Doctora Olivia Ok, aquí nos despedimos niños Gracias por acompañarnos en esta aventura Bye, guys Bye, chicos